¡Báilalo! 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 Las manos arriba, cuidas horas, ya en media vuelta, cansa con duro, se descansa, no te pongas tímida, no te cortes ahora, cansa con duro. Las manos arriba, cuidas horas, ya en media vuelta, cansa con duro, se descansa ahora, no te cautiones me trans, pero en la cabeza, cansa con duro. Cuando lloré a mí, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, ella no tenía cara de Dios. Dios Dios Dura, dura, dura Tú estás dura, más la rima Porque tú te ves Tienes tu naturaleza Más fácil te estás en la cuya Te ves Tuna Mira como brilla tu piel Tuna Dímelo, dímelo Como te estás Tuna No te hayas de un presente Tienes tu naturaleza Tuna, tuna, tuna Ok, 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 ok Oye, fuerte el aplauso Para los que participan En esta noche Oye, vamos a decidir Ahora los cinco, los cinco, los cinco, los cinco, los cinco, los cinco. Aquí el jurado va a determinar los últimos cinco y después el público decide los finalistas. La vaquera, la vaquera. La vaquera está por ahí. La vaquera. Ahí está. Dignan, José Reyes, anda por ahí. José Reyes. Oye, pira el chus femenina, pira el chus femenina, anda por ahí. Echate pa' acá, echate pa' acá, echate pa' acá, echate pa' acá, echate pa' acá. Pira el chus femenina. Oye, Drácula, anda por ahí, Drácula, Drácula, anda por ahí. Superman, 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 superman. Es la parejita, la parejita. La parejita, la parejita, era la parejita. No sé el nombre, no sé, ustedes dos puestas por uno. La parejita, ustedes dos, la de rojo, la de rojo, la de rojo, eso mismo, eso mismo. Oye, oye, uno más, vamos a ver uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¿Quién va? Superman. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Superman. Superman, viene Superman cuando viene Superman. El público te aclama Superman. Ahí están los finalistas. Ok, tenemos, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Tenemos a La Vaquera, tenemos a Dimas, tenemos a Viretus, tenemos a Drácula, tenemos a Superman. Y la parejita, que ustedes son, ¿qué? Dime, ¿qué son? Bueno, de cinco. Ah, yo no entiendo, pero dale, 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 dale. Se ven bien con cojones, fíjate. Ustedes se ven bien, fíjate. Oye, esos son los finalistas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ahora vienen a bailar lo que toquemos, ustedes lo bailan, denlo todo. Denlo todo. No, 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 todo, todo, porque lo que tenemos son cinco canciones para ustedes. Para todo el mundo, o sea, que todo el mundo pendiente, el público es el que va a decir quién gana ahora. El público decide ahora por aplausos, por aplausos, estamos. El público decide. Y dice. Báilalo, báilalo, dice. Báilalo, báilalo, báilalo. Báilalo. Báilalo, báilalo, báilalo. ¿Ves allí ahora? Báilalo, báilalo, báilalo. Báilalo. Dale, viene, dice. Kuliki cacatín, Kuliki cacatá. Vamos a ver. Kuliki cacatín, Kuliki cacatá. Kuliki cacatá, Kuliki cacatá. Kuliki cacatí, Kuliki cacatá. Movimiento sensual Un movimiento bien sexy Un movimiento bien sexy Así que cabe Si no me conectes Es una voz Es una voz Es una voz Es una voz Y las mujeres no bailan Así, así, así Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sensual Dale super mal Espérate, espérate un poquito más Dale para adelante Una mano en la cintura Un movimiento sensual Un movimiento sensual Su pasante Suavecito para abajo Quiero mover rodillas Rodillas Dale para abajo Suavecito para arriba Y para arriba Y para arriba Suavecito para abajo Y para abajo Y para abajo Suavecito para arriba Y pasa arriba Y pasa arriba Y pasa arriba Y pasa arriba Y esto dice, para bailar la mamá, para bailar la mamá, seré, con una boca de gracia, una boca de gracia, mami, mami, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ah, 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 ah La, 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 la Ahí va, Lalo La, la, la La, 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 la Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ok! Fuente de aplauso para los finalistas. Óyeme público, público, ahora ustedes deciden. Vamos a coger la primera, vamos a coger la primera. Vamos a coger la primera. Oye, aplauso para la vaquera, para la vaquera, para la grande story. ¡Ok! Aplauso para Dimas, José Reyes. ¡Dimas! ¡Apretado! Aplauso para Drácula, Drácula, Drácula. Aplauso para Ole Virachuy. Oye, se trajo el corrido. Aplauso, aplauso para Pareja, para Pareja, para Pareja. Aplauso para Superman, para Superman. ¡Está apretado! ¡Está apretado! ¡Está apretado! Oye, se queda Jorge. Se queda Ole Virachuy. Y se queda... Se queda Superman. ¡Holga y Superman! 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 Se queda en la final. Ok. ¡Holga y Superman! Tienen que darlo todo ahora. Ustedes dos son los finalistas. Dame el tonito ahí. ¡Al espacio! ¡Holga y Superman! ¡Holga y Superman! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! No se atima y de rompe abusador No se atima y de rompe abusador Rompe el cero con el pátido No se atima y de rompe abusador Rompe el cero con el pátido Rompe el cero... Ya diablo, güey Superman, tiene que pasar a la pensión, pa... Óyeme, fuerte un aplauso para Superman Y el aplauso para Viral Cruz. Oye, Viral Cruz. Hablamos ahorita del premio, madre. Olé. Olé, cuadramos el premio, olé. Sí, para cuando te vamos. Pa' Venezuela o pa' aquí, pa' Puerto Rico. ¡Y que va, Dios mío a Tubma dice! ¡あの me avisa! Oye, dale, vay'ma dale… ¡Ay la santuquita, que es lo que tiene! Pues sí, te da, no se te quita ¡ay la santuquita, que es lo que tiene! La santuquita se va a ir así. Y un paso adelante y otro para atrás Y arriba más de tu culo Y así me gusta bailar A él la santoquita, que es lo que tiene Y si bien no se te quita A él la santoquita, que es lo que tiene Y si bien no se te quita